Y así no pasa el baile Y seguimos Y como dice el costumbre Y así no pasa el baile a las chilenas Buenas tardes, ¿verdad? 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 para los bailadores en esta tarde el sol el acero no hace bailar el cabello de Pedro Ramos para su madre hija el sol para Benita Pascual ¡Ánimo! y así nos van a las chilelitas y ahora está la familia Ramos y la familia Pascual y no me digan que ya se cansa los paisanos porque esto apenas comienza y apenas se empieza y así nomás festejamos los cumpleaños del Pedro Ramos el chamario Ramos y arriba la familia Pascual y la familia Ramos y los cordiales saludos son a para los hermanos Ramos a para Mario Ramos Celso Ramos y Fidel Pascual Florentino Pascual cordiales saludos y otro es y como dice costumbre me entierro mixteca a los que vienen por ahí a Naipos por ahí a Juan Mayer bienvenido al paisano un placer para ustedes con un placer muchísimas gracias a los que van por ahí bailando